Presidente, muy buenas noches. Buenas noches. Con su veña. Pues ya casi son buenos días, sí es cierto. Compañeras diputadas, compañeros diputados, este día ha sido una jornada larga en donde hemos escuchado todo tipo de argumentos, pero una de las verdades que nos azota en la cara todos los días es cómo el gobierno federal ha olvidado a las mujeres. Las mujeres fingen interesarse en nosotras, pero ignoran lo que realmente necesitamos, oportunidades, oportunidades laborales, económicas, para seguir estudiando, para superarnos, la oportunidad de vivir seguras y protegidas, la oportunidad de un acceso a una salud digna. Nos dicen que somos prioridad, pero en la práctica recortan recursos para atender nuestras necesidades. Se ha reducido el presupuesto para refugio de mujeres, se eliminaron las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles, le quitaron el apoyo a FUCAM y por si fuera poco el dinero etiquetado para mujeres se destina a proyectos sin perspectiva de género. Mientras se continúe con estas propuestas simbólicas, sin destinar los recursos a las necesidades reales, cualquier discurso es inútil. Los recursos a que se destina la violencia de género son insuficientes. Además, los recursos limitados se destinan a programas insignia del presidente que persiguen un fin electoral y no benefician a las mujeres de nuestro país. Estamos frente al mismo problema que el año pasado. Incluyeron programas sin perspectiva de género en el anexo 13. Etiquetaron recursos, pero no pensaron nunca, nunca en beneficiar a las mujeres. El paquete económico no tiene perspectiva de género y no intenta siquiera entender la problemática en la que vivimos. Y les voy a poner tres ejemplos claros. El programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras en el anexo 13 sólo ocupa un punto ocho por ciento del presupuesto. Salud materna, sexual y reproductiva sólo ocupa un punto seis por ciento de ese anexo 13 que debe de estar dedicado de manera etiquetada a niñas y mujeres de todo el país. El programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, sólo tiene el punto uno por ciento. Mientras que en el anexo 13, fíjense lo que ponen, fíjense por favor lo que ponen. La escuela es nuestra sin perspectiva de género, le van a dar 10 millones 85 mil 214, 554 pesos en fertilizantes. Es que es un descaro que griten. Fíjense, es un descaro, les voy a explicar por qué, les voy a explicar por qué no han entendido nada, no han entendido nada, no han entendido nada y lo lamentamos profundamente. El 50 por ciento de la población que está afuera esperando que ustedes las representen, ustedes tienen que representarlas y ustedes les están dando la espalda a las mujeres de nuestro país, por eso vergüenza les debería de dar. El anexo 13 que en 2008 se creó para ayudar específicamente a las mujeres y salud, compañera, salud a las mujeres de afuera que no les estamos dando el recurso aquí. Ese anexo 13 está lleno de simulaciones, ese anexo 13 en lugar de darle los recursos a las niñas y a mujeres que están esperando que se reduzcan las brechas de violencia y de desigualdad. Ustedes están votando para los programas emblemas del presidente, por eso vergüenza deberían de tener y haber de pasado una leidita para que vean lo que están aprobando, porque no tienen la menor idea de qué van a aprobar. Esa es la gran tragedia de esta legislatura. 251 diputadas que no son capaces de dar la cara por las mujeres que están allá afuera. Por eso hoy proponemos que los ingresos excedentes que provengan de los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.62.01, con excepción del numeral 6.62.01.04 del artículo primero de esta ley por concepto de recuperaciones de capital, sean destinados a programas en materia de igualdad de género. En la bancada naranja queremos poner a las mujeres mexicanas al centro y sus causas al frente. Es momento de poner los recursos en donde ustedes ponen los discursos. Y, presidente, aprovechando mis últimos segundos, quiero solicitarle que atienda un oficio que le presentamos en la bancada naranja para que nos expliquen por qué no han turnado los expedientes completos de un dictamen que aquí votamos, un dictamen constitucional de militarización, del país, a los estados. Tienen que votarlo en los estados y aquí están haciendo trampa. Y le solicitamos, señor presidente, que nos aclaren por qué no han hecho su trabajo. Pero ustedes ni se enteran. La cosa es que en vez de gritar, deberían de enterarse las cochinadas que están haciendo su secretario de gobernación. Que vaya a esa campaña mientras nosotros trabajamos. Hace campaña en nuestro lomo. Vergüenza les había de dar.